¿Qué tal amigos? En este vídeo te mostramos cómo personalizar playeras con el material de diamantes o piedras brillosas y el material DTF como se conoce comúnmente. La ventaja de trabajar con este material es que a comparación con el vinil textil puedes ahorrar mucho tiempo y tener buenas ganancias. Tanto el DTF como el papel transfer no necesariamente necesitas un aplóter de corte pues este producto puedes conseguirlo con otras compañías que se dedican a vender por mayoreo y te lo envían a tu domicilio. Además puedes trabajar con varios colores por lo cual puedes empezar tu negocio de playeras sin un aplóter de corte. Aún así necesitarás otras herramientas y materiales necesarias para empezar con poca inversión. En este proyecto combinamos piedras brillantes con material DTF. Para el proceso de las piedritas lo que vamos a utilizar principalmente claro son las piedras y éstas son el tamaño o los diamantes también creo que así es como se conocen por diamantes. También claro vamos a utilizar lo que es la base o donde aplicamos nuestras piedritas y este es el nombre del material se llama sticky flock. También vamos a utilizar esta cinta para transferir. También vamos a utilizar nuestro cepillo y unas pinzas. Ahora les vamos a enseñar cómo vamos a aplicar las piedras. Una de las ventajas al utilizar el sticky flock como plantilla es que la puedes reutilizar como pueden notar hay varias partes donde ya se mira muy desgastado. Ya tenemos mucho tiempo con esta plantilla. Lo que voy a hacer es que voy a cubrir o aplicar bastantes diamantes, piedritas como lo conozcas. No te preocupes de aplicar muchas ya que se vuelven a reutilizar las que no se aplican y vamos a hacer un movimiento así con el cepillo para asegurarnos que se llene bien nuestras piedritas donde deben y no tienes que hacer nada más que simplemente hacerlo de esta forma solitas ellas se meten como deben con el adhesivo hacia abajo. Yo no tuve que hacer más que simplemente hacerlo en círculo y por eso es que también vamos a ocupar nuestra pinza ya que aquí nos faltan unas cuantas no son muchas las que nos faltan pero vamos a colocar aquí nos hace falta una y aquí otras más y es muy importante utilizar el material correcto. Este es una cinta o transfer para aplicar las piedritas el cual resiste la temperatura no es el mismo que se utilizan para las calcomanías. Aquí viene uno de los retos el aplicarlo. Tienes que hacerlo correctamente y así de fácil con el cepillo aplicamos un poco de presión y después vamos a ir levantando las piedritas y deberían de salir todas completamente sin ningún problema. Vamos a levantar de un lado y así miras que una se resiste simplemente le aplicas un poco de presión con el dedo y se levantan y ya podemos aplicar en nuestra playera. Amigo si deseas apoyar nuestro contenido puedes hacerlo consiguiendo todos tus materiales y herramientas a través de nuestra página web www.stickeraficionados.com Algo que también me gustaría decirles antes de aplicar lo que es el diseño en nuestras prendas nosotros ya hemos probado este material bastantes veces ya lo que es el DTF o Direct to Film el cual básicamente imprime en el diseño bueno no sé exactamente cómo funcione el proceso pero así ya viene todo en una imagen y lo aplicamos. Ya ha sido lavada esta prenda bastantes veces hasta la fecha ha durado entonces ya pasó la prueba por eso es que también decidimos utilizar este proceso ya que sabemos que va a durar aún más que las capas de vinil como lo hacíamos anteriormente aquí tenemos la blusa lo que va a hacer es que le vamos a dar unos 4 segundos para sacar las arrugas y la humedad que nuestra prenda tenga para las piedritas esta es la temperatura bueno de hecho es un poco más alto pero debido a que vamos a aplicar estos diseños que son transfers son lo que le llaman DTF directamente al material y la temperatura es de 305 Fahrenheit por 15 segundos por eso es que tenemos esta temperatura así y ahora lo que voy a hacer es que vamos a aplicar primero el círculo y ese nos va a indicar ya que es el centro del diseño simplemente vamos a separar uno de todo el diseño y déjenme les muestro así es como venía nuestra hoja completa antes los aplicábamos uno por uno ahora esto de este método que utilizaremos mucho más fácil le ahorra bastante ya que antes teníamos que aplicar el blanco el verde uno por uno entonces eran como 6 7 colores diferentes que teníamos que aplicar y ahora es mucho más fácil lo que voy a hacer es que voy a cortar un trozo del papel que sostiene o plástico en este caso que sostiene nuestro diseño y ahora voy a aplicar con esta cinta especial también para la temperatura es la que se utiliza para sublimación debido a que nuestro transfer no tiene adhesivo por eso es que tenemos que utilizar esta para que no se nos mueva nuestro logotipo y lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar aproximadamente como 3 pulgadas con 25 o 3 y medio más o menos ahí está más o menos yo creo que ahí está bien en la altura ahora lo que voy a hacer es que voy a levantar la prenda y asegurarme que esté en el centro y podemos medir también de hecho nosotros donde ordenamos el papel o el diseño que vamos a aplicar en medio nos manda las instrucciones aquí es donde ustedes pueden observar todo lo que tenemos que seguir aplicar a temperatura de entre 209 a 315 por de 12 a 15 segundos pero debido a que nosotros vamos a aplicar las piedritas después de haber aplicado el círculo por eso es que le vamos a dar un poco menos de temperatura vamos a darle el círculo completo de 15 segundos podemos retirar lo que ya no es necesario dejar ahí en el diseño lo que es el papel o el plástico lo podemos retirar en caliente sin ningún problema primero que nada voy a levantar la cinta y como pueden observar así de fácil solamente una sola capa no como antes que hacíamos uno por uno otra de las ventajas sobre la cinta para sostener el diseño es que puedes reciclarlo lo puedes usar más veces y lo voy a poner a un lado ahora voy a traer las piedritas o los diamantes vamos a colocarla en medio bueno vamos a tratar de hacerlo en medio ya que nuestras como pueden observar tenemos más letras de un lado que del otro entonces ya no va a estar se puede decir bien centrado pero vamos a hacer lo mejor que podamos y no es la primera vez que hacemos este trabajo ya hemos hecho muchas veces por este motivo no le di completamente el ciclo bueno hablando de la temperatura debido a que le vamos a dar más pero le vamos a repetir el mismo ciclo de 15 segundos de hecho lo que nos gusta hacer lo cual nos recomendaron la persona que vende las piedritas es de hacer lo que vamos a hacer a continuación vamos a retirar el transfer y ahora lo que voy a hacer es que vamos a hacer la prenda de adentro hacia afuera y vamos a darle más tiempo el ciclo completo es lo que hemos hecho todo el tiempo aunque nos dijeron una persona dejó un comentario que no era buena idea pero hasta la fecha no hemos tenido ninguna queja que las piedras o los diamantes se caigan excepto el vinil que se fue desgastando pero eso fue lo único las piedras sin embargo no se han caído pero es que siempre hacemos este paso lo cual yo en mi opinión es muy buena idea hacerlo y hace que duren más nuestros diamantes mucho mejor que antes cuando teníamos que hacer individualmente las capas así se mira no se preocupen no la traigo puesta pero así es como se mira el diseño vamos a seguir trabajando ya que tenemos muchas más por hacer bien ya terminamos aquí por cierto amigos si les está gustando el video denle like para que youtube lo recomiende a más personas el cual nos ayuda bastante y también suscríbete al canal si aún no lo haces y activa la campanita para que te notifique youtube cuando subamos más contenido también puedes apoyar suscribiéndote a nuestras membresías con la cual podrás utilizar nuestra nueva herramienta para editar tus imágenes y crear tus logos y convertirlas en el formato adecuado para tu plotter de corte también podrás crear una vista previa del producto y enseñárselo a tu cliente también podrás crear imágenes para crear tus tarjetas de presentación y podrás utilizar nuestro estimador de precios entre otros beneficios más asegúrate de leer la descripción de cada una de las membresías ya que todas son diferentes y todas tienen diferentes opciones gracias por todo tu apoyo nos vemos en otro vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!